No soy un payaso de mierda vendiendo gracias a quinceañeros Tampoco vendo a cinco el gramo con chupa de cuero No busco darte un hate revienta a cuellos, no soy barrio Pero la mierda que pasa hace que plantes los dos huevos En el rap serio todo saura, ¿dónde quedó el swag? ¿Dónde quedaron los light? No queda ni la mitad ¿Dónde están tus tablas tan marcadas? ¿Y dónde van? Por hablar de calles se creen calle y es que así va mal, primo Todo mierda y copias, se sabe de sobra, ¿quién sabe lo que dice? Y tú sobras, idiota, en un beat de científico escupo la mierda rota No hace falta escolta pa' tu escoria musical de notas El sonido no lo intentes, no lo tienes No busques, no juzgues, no intentes ser lo que no eres De nele galletas sale ni una para que te enteres Gente obrera, ¿qué quieres? Yo traigo el rap No vendo flores, créeme No hablo de boquilla, creo en lo que digo Tengo un motivo y razones por lo que escribo Avalo cada frase sin ser mártir Otros viven su peli y son felices mientras cuentan líos No hablo de boquilla, creo en lo que digo Tengo motivo y razones por lo que escribo Avalo cada frase sin ser mártir Otros viven su peli y son felices mientras cuentan líos No hablo de boquilla, creo en lo que escribo